No dudes en comunicarte con la Oficina de Bienestar Universitario para ser atendido por nuestros profesionales de salud mental, psicológica y psiquiátrica. Estos son los contactos de los consultorios psicológicos del Campus Trujillo y para consultorio psicológico del Campus Empiura. Los horarios de atención de los consultorios psicológicos es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y 30 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y los horarios de atención del consultorio psiquiátrico son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda que, en caso de emergencia, puedes dejarnos un mensaje. Nuestros profesionales de la salud se comunicarán contigo a la brevedad. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de telepsicología que se transmite por Vive Upau TV 3.1 HD y por nuestro Facebook Live. Muy feliz de estar acá. Un programa muy, muy interesante. Siempre trabajando de la mano con nuestros asesores de prácticas preprofesionales y con nuestros egresados de éxito. Siempre para nosotros es un honor. Es un placer tener alumnos que han pasado por las aulas universitarias y que hoy son flamantes egresados. Están trabajando en diversas instituciones, en diversas empresas. Hoy tenemos a Cintia Chávez Romero. Ella es egresada de la Escuela de Psicología. Trabaja en el Centro de Salud Mental Comunitario de Víctor Larco. Abrazo sin límite. Y nos va a acompañar en el tema de hoy. Cómo soltar el pasado y cerrar etapas. Bienvenida, Cintia Pamela. Es un placer, un honor tenerte acá entre nosotros. Muchas gracias Luis Felipe por la invitación y muy gustosa de estar aquí contigo el día. Sí, feliz, feliz. Cintia, a todos nuestros espectadores, cuéntanos un poquito en qué trabajas, cuáles son, por qué el título de este Centro de Salud, Abrazo sin límite, es un título muy original. Cuéntanos un poquito cuál es la labor que tú haces como psicóloga en estos Centros de Salud Comunitaria. Bien, bueno, para empezar, un trabajo en un Centro de Salud Mental Comunitario. Aquí trabajamos de una manera comunitaria, interdisciplinaria. Somos todo un equipo que atendemos al usuario. Todos manejamos el mismo diagnóstico al momento de atenderlo. Aquí trabajamos no solamente con el usuario, no somos un modelo clínico, como antes se veía, que era el usuario, era atendido y se iba a su casa y se seguía el tratamiento bien, aquí trabajamos con la familia, porque todos son responsables de la recuperación del usuario. En el trabajo como psicóloga, trabajo en el servicio de adulto y adulto mayor. Trabajamos, por ejemplo, psicoterapias individuales, psicoterapias familiares, en los grupos de ayuda mutua, donde se trabajan actividades de arte o de escucha, diversas actividades. También trabajamos con terapias ocupacionales. Somos un equipo interdisciplinario. Pasan por todo el servicio, por psiquiatría, trabajo social, enfermería, y todos vemos la parte de salud mental. Trabajamos en el diagnóstico, la rehabilitación y la reinserción social, porque estas personas que tienen un problema de salud mental, luego de su recuperación, también tienen la oportunidad de poder reinsertarse en la sociedad con la familia y con las amistades y laboralmente también. ¿Y tú consideras que estas personas que asisten a estos centros de salud comunitaria, cómo es el tema del pasado? Porque el tema de nuestro programa es cómo soltar el pasado y cerrar etapas. En tu experiencia ahí con las personas que tú ves, con los usuarios, ¿tú consideras que el pasado tiene mucha fuerza y que eso los determina a tener cierto tipo de conductas? ¿Les explica por qué sufren? ¿Podríamos explicarlo de esa forma? ¿El pasado como un determinante del comportamiento actual? Claro. Muchas personas que tienen los trastornos emocionales o del humor, como es la ansiedad, la depresión, muchos te quedan en el pasado. No se permiten seguir avanzando porque es enfrentarse al dolor, a seguir viviendo, a ir por lo nuevo. Entonces ellos prefieren quedarse en su zona de confort, estar en el pasado, llorar, lamentarse, para evitar continuar y volver a sufrir. Entonces, ¿consideras que la vida sigue para adelante y que esta atadura en el pasado no deja que disfrutemos el presente, que nos permitamos nuevas experiencias, que nos permitamos disfrutar una vida nueva? ¿Es como que añoramos que lo pasado siempre es mejor? Claro. Estas personas lo consideran así. Es que también tenemos que ver sus creencias, las creencias irracionales que puedan tener, porque es fácil decirles, ¿sabes qué? La vida continúa, sigue, sigue, pero ¿cómo? No puedo, es difícil. Y entonces ahí es donde tenemos que trabajar las creencias irracionales que puedan tener para que ellos puedan centrarse en el aquí y el ahora y puedan seguir su vida. Mira, muy interesante. Entonces, ¿podríamos inferir que una creencia que tienen estas personas es que el pasado siempre es mejor que el presente? Claro, es que ellos viven, pues, tienen una costumbre, ¿no? Vivieron violencia, por ejemplo, en el pasado y creen que la violencia es algo natural, normal y que tiene que seguir, ¿no? De aquí en adelante. Prefieren vivir eso, lo que han aprendido, a ir por algo que les pueda traer placer o satisfacción. Claro, es como que el círculo vicioso de que todo lo pasado siempre fue mejor y no me permito nuevas experiencias. Y cuéntanos un poco, ¿cómo le explicamos a nuestros espectadores cómo cerramos estas etapas? Si estas creencias determinan estos círculos viciosos, ¿cómo yo, como usuario, que me acerco al Centro de Salud Comunitaria y se me identifica que estoy muy atado al pasado, ¿cómo lo suelto? ¿Cómo cierro estas etapas? ¿Cuál sería el procedimiento? Cuéntanos un poquito. Bien, primero es identificar esos momentos en los que estás recordando el pasado, ¿no? O los buenos momentos o los malos momentos, ¿no? A veces estamos sin hacer nada, sin ninguna actividad y comienzan el pasado a recordar lo que sufrí, lo que viví, lo que me hizo feliz también en las mismas situaciones y me quedo en blanco, ¿no? Entonces, para eso tengo que estar atento, ¿no? A lo que voy sintiendo, a lo que estoy recordando, ¿no? Y voy conectándome, ¿no? Con mi mente, con mi cuerpo, con mis emociones, ¿no? Y hacernos una pregunta, ¿no? Muy importante. ¿Qué necesidad me lleva ahí? ¿Qué es lo que tan importante, lo que sucedió de que siempre me lleva a recordar el pasado, ¿no? Luego que me hago la pregunta, primero estar atento, ¿no? A mis emociones, a mi cuerpo e identificar, ¿no? Lo que me hace recordar el pasado, lo que me ata ya y hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad me lleva ahí, no? ¿Qué es lo que he hecho de menos, no? ¿Qué circunstancias de mi presente me llevan a evadir la realidad para irme a mi pasado, no? Mira, qué interesante. Es como si tuviéramos un porcentaje del 0 al 100 y el pasado ocupara el 70 y el 80 por ciento y el momento presente, el 10 por ciento y el momento futuro, el 20 por ciento Mira lo que tú has dicho, estar atentos Entonces, no estoy atento porque mi atención está en ese 70, 80 por ciento que considero, según mi creencia, fue el mejor momento de mi vida o creo que no lo voy a superar porque tú hablas de aspectos tanto positivos como negativos no necesariamente estoy atado al pasado porque fue algo violento pues fui atado al pasado porque considero que fue lo mejor que me pasó Exacto Entonces, al trabajar sobre la atención, este porcentaje se redistribuye Así sería, es como que la pregunta de tomar conciencia de cómo yo puedo dejar de fijar la atención en el pasado para fijar la atención en el presente Así podríamos abordarlo Claro, y también, como segundo, puedes preguntarme qué beneficios no secundarios me hace seguir estancada en el pasado ¿Qué es lo que me lleva, o qué beneficios? ¿Qué es lo que me va a traer positivo del pasado en el presente? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué le diríamos a nuestro público? ¿Cuál sería la primera pregunta? Primero, estar atentos a mí, a mis emociones, a mi cuerpo, a mi mente y preguntarme qué necesidad me lleva a quedarme en el pasado ¿Qué es lo que estoy echando de menos de mi pasado? O sea, ahí podríamos explicar, por ejemplo, una relación tóxica fue bonito cuando nos conocimos y queremos que siga así de bonito entonces nos suelta el pasado Exacto, exacto ¿Por qué? Porque la relación puede haber sido muy desastrosa no es infidelidad, violencia muchas situaciones negativas pero a veces solamente recordamos lo bonito y minimizamos lo negativo una persona, por ejemplo, que violenta y de repente esta mujer o el hombre ha recibido violencia es su normalidad, es algo que siempre ha vivido entonces cuando recuerda, va a recordar lo bonito la violencia no minimiza porque es su normalidad y no suelta el pasado La primera pregunta, estar atento a mis emociones, a mi cuerpo porque es lo que estoy sintiendo ahora me siento solo, me siento triste tengo ganas de llorar esos son los primeros indicadores sobre los que se trabaja entonces, estar atento y lo segundo sería mira lo interesante que has dicho yo no suelto el pasado porque hay un beneficio o sea, me conviene Exacto Claro, o sea, porque es como que todo tiempo pasado es mejor que el presente y es ahí donde se genera este tipo de problemas Cuéntanos Pamela ¿Y tú crees que esto pasa en las personas que tienen depresión, ansiedad, angustia trastornos del humor, afectivos? ¿Así sería un poco la explicación? Claro, también va a depender de la personalidad o el estilo de personalidad que tenga un estilo de personalidad dependiente bórdenas y también va a depender va a depender mucho de eso porque generalmente las personas ansiosas, deprimidas depresivas con estrés generalmente tienen estos estilos de personalidad Estos estilos de personalidad atados en el pasado Entonces, recapitulando lo que nos dice nuestra colega la especialista del centro de salud Víctor Larco abrazo sin límite estar atentos y hay una razón por la cual yo no quiero cambiar ¿Qué nos recomendarías? ¿Cuáles serían a partir de estas dos preguntas? ¿Hay un tercer paso? ¿O hasta ahí vamos bien? Primero centrarnos pues en el presente vivir nuestras actividades porque muchas veces como vivimos estancados ya dejamos de realizar nuestras actividades dejamos de vivir hasta de estudiar de trabajar estamos encerrados entonces es importante cerrar el círculo primero es como decir no darme cuenta que esto ya terminó trabajar mis mis creencias esto ya terminó y ahora me queda continuar mi vida ¿cómo? bueno ya no te hablo otro realizando mis mis actividades que he dejado de hacer con anterioridad ¿no? y que ahora me están ya no las estoy haciendo entonces podría hacer mucho ejercicio ¿no? hacer ejercicio hacer deporte hacer algún hobby trabajar ¿no? e ir aceptando la vida como va viniendo mira acá tenemos dos creencias la primera creencia que explica por qué vivimos en el pasado es que todo tiempo pasado fue mejor exacto ¿y cuál crees tú que podría ser la siguiente creencia podríamos decir la felicidad dura para siempre es como que le tenemos miedo al sufrimiento porque cerrar una etapa significa aceptar que no todo en la vida es color de rosa que parte de la vida el sufrir y que va a doler sería también parte de de la aceptación claro es como que ya pues sufrí ¿no? he sufrido prefiero recordar lo que estoy sufriendo a sanar y que en el camino ¿no? vuelva a sufrir y volver a sentir lo que lo que ya lo que ya me ha pasado lo que ya he sentido sí interesante interesante el equipo de producción nos ha preparado hablando de la atención porque hoy está de modo mucho el mindfulness que es la capacidad de poder centrar en la atención y que es un entrenamiento todo solo de la actividad física y también de la atención entonces vamos a darle paso al equipo de producción para que nos presente este material que ha preparado con respecto a la atención el mindfulness que como una estrategia que nos va a permitir salir de ese pasado y generar conductas más proactivas a ver te confirman si no tienes hola en el reto del día de hoy tenemos escríbele una carta a tu yo del pasado agradeciéndole por todas las cosas que has aprendido además cuéntale cómo es que te está yendo ahora y todos los aspectos en los que has mejorado escribe una carta a tu yo de antes agradeciéndole por todo lo aprendido y contándole cómo te va ahora incluye mencionar todos los aspectos en los que sientes que has mejorado no cuestiones tus decisiones solo compártelas contigo mismo puedes finalizar con estas palabras de ti he aprendido grandes lecciones y me he hecho mayor contigo por todo esto y mucho más mi yo del pasado gracias escribirle una carta a tu yo del pasado puede resultar muy reconfortante y tener un efecto sanador inténtalo no sabes lo bien que se siente cuídate y nos vemos en el próximo reto positivo seguimos con el reto positivo se nos ha pasado del reto positivo interesante porque tú hablabas de estar atenta y de generar la pregunta de qué es lo que beneficia y ahora tenemos la estrategia el qué hacemos qué te parece lo que nos ha presentado nuestra practicante pre profesional Yamilé Zabaleta a quien agradecemos desde acá que nos habla de este ejercicio hablar con tu yo del pasado hablar con mi yo del pasado y escribirle una cartita decías ¿no? este sí es importante porque a veces no podemos este no podemos expresar ¿no? con nuestra voz no podemos este tampoco aceptar ¿no? nuestras que ya terminó un ciclo entonces creo que escribiéndolo viéndolo también nuestro cerebro presta atención ¿no? a lo que estamos escribiendo y sería muy fácil también de poder soltar y cerrar los signos ¿no? del pasado entonces consideras que esta recomendación es muy importante es como que me escribo a mí mismo bueno me escribo a mí mismo aceitando todo lo que venga y dejando eso en el pasado entonces consideras que lo recomendarías ¿tú lo utilizas ahí en el en el centro de salud comunitario? porque muchas veces los usuarios por más que se les se les habla se les explica o que son también parte de nuestras creencias no lo aceptan entonces una manera de que ellos puedan aceptar es escribiéndose a ellos mismos ¿no? y sí sí funciona en algunos sí funciona a veces hay que salirnos un poquito de las terapias de la psicoterapia ¿no? de todo el esquema ¿no? y poder ¿no? darle la facilidad a ellos de poder mejorar ¿no? con nuestras estrategias muy bien invitamos a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales a practicar el ejercicio si tienen preguntas dudas sobre este tema de soltar el pasado y enfocarse en el presente cuéntanos Pamela ¿qué otras estrategias o qué nos podrías recomendar para soltar estas experiencias del pasado? perdonarse y perdonar ¿no? a veces nos sentimos muy culpables de lo que pasó ¿no? o porque yo me permití sufrir tanto que me hicieran daño ¿no? entonces es primero me perdono ¿no? me perdono por haber permitido dañar mi persona mis emociones mis sentimientos por permitir la violencia por permitir las infidelidades ¿no? el maltrato y perdono a esa persona ¿no? para liberarme de las emociones negativas que pueda tener ¿no? porque a veces me dicen ya ¿por qué lo voy a perdonar si él me hizo daño ¿no? pero no es porque vas a perdonar a la otra persona sino porque quiero sanar porque si sigo con el rencor sigo con la tristeza se vuelve en depresión se vuelve en ansiedad entonces primero es perdonarse y luego perdonar a la otra persona mira interesante cómo cambia la creencia tenemos la la creencia de que el perdón es hacia la otra persona pero el perdón empieza con uno mismo es como que suelto dejo de quejo que esa experiencia ya no me haga daño y suelto esa experiencia y de ahí reciente perdono que interesante esta experiencia o esta redefinición que tenemos sobre el perdón sobre la atención otra estrategia si debes tener muchas estoy estoy estudiando esta experiencia con pacientes uno aprende bastante exacto como te digo a veces nos salimos un poquito de las terapias del esquema de todo lo que hemos aprendido porque no todos reaccionan igual no todos se trabajan igual algo muy importante también es vivir el duelo a veces queremos pasamos una situación negativa y queremos ya estar bien al día siguiente o dejar de sentir pero es importante también sentir el dolor porque no hay que pretender olvidar lo que nos pasó sino que esa experiencia se vuelve un aprendizaje entonces hay que vivir si tengo que sufrir si tengo que llorar arrancarme los pelos por lo que me pasó pues hacerlo no es un sufrimiento que no va a durar mucho tiempo dos meses tres meses seis meses pero más no entonces aprendamos a llorar a desfugar y yo creo muy importante vivir nuestras cinco etapas del duelo para para poder aprender y cuando nos pasa una situación similar tomar nuestra experiencia y decir esto ya he pasado ya he vivido y voy a volver a estar bien es como las etapas es aceptar cada una las emociones se tienen que vivir no las puedo negar así es cuéntanos brevemente antes de pasar a nuestro momento de mindfulness tenemos una serie de material que han preparado ¿cuáles serían estas cinco etapas para pasar el duelo? ya bien primero la primera etapa que es la que conocemos la negación vamos a a negarnos primero a que hemos perdido ya sea una relación a un familiar que murió vamos a estar en una etapa de dolor ¿por qué? ¿por qué se fue? ¿por qué murió? entonces vivirla simplemente vivirla luego pues vamos a entrar a la ira ¿no? ¿por qué fue mi culpa? ¿o la culpa de la otra persona? ¿qué es lo que yo hice mal? ¿me enojo con todo? ¿me enojo hasta con Dios? ¿por qué se tuvo que ir? ¿por qué me pasó esto? ¿no? este pero ya después cuando uno va pasando estas dos etapas viene por la etapa de la negociación ¿no? que guardar ¿no? una esperanza a que a cambiar a que me voy a tranquilizar a que voy a estar bien ¿no? sin la otra persona ¿no? a veces esta negociación pues nos puede llegar a traer pues tristezas confusiones ¿no? deprimirme pero también aprender a aceptar lo que nos lo que nos ha pasado ¿no? aceptar la situación ¿no? no quedarnos en la primera etapa de la negación ¿no? sino aceptar que he pasado por esta situación que no soy la única que voy a pasar la que voy a pasar esto que posiblemente más adelante me vuelva a pasar a lo igual pero que es parte de la vida ¿no? la cuarta porque está la la primera bueno niego me molesto hasta con Dios la tercera negocio o ya están implícitas las demás etapas ya claro la cuarta la cuarta sería pues la depresión ¿no? ¿no? terminaríamos con aceptar el hecho aceptar el hecho ok muy muy interesante le damos pase al equipo de producción para que nos presente nuestro ejercicio de atención de MyFoodness para poder un poco dialogar con contigo sobre esta importante forma de cómo superarlo y esperamos los comentarios de nuestros televidentes de nuestros espectadores de equipo de producción les doy pase para compartir el material ahí está MyFoodness bueno MyFoodness es una técnica es una metodología que tiene es una traducción de meditación o atención plena dice ¿qué podemos hacer para soltar el pasado y vivir en el presente? identificar esos momentos en los que fantaseas como los buenos tiempos lo que hemos estado hablando todo pasado es mejor eso sería lo primero ¿qué te parece esta diapositiva este material? muy bueno si eso es lo que como tú dices no sé cómo estamos hablando al comienzo no es identificar lo que yo voy a imaginar lo que voy a ir recordando lo que pasó lo bonito que pasó pero acá lo interesante mira es la fantasía el ideal es lo que tú decías idealizo es lo que pasa o sea la relación es muy tóxica la relación genera mucho malestar emocional o somos terroristas emocionales o somos vampiros emocionales pero hay una negación o sea a pesar de todo es bonito por eso dice es clave es dejar de fantasear y oye eso no es real está muy bonito ¿cuál sería la siguiente? pasamos a la número 2 por favor dice ¿cuáles son los beneficios secundarios de seguir estancado en el pasado? creo que se han puesto de acuerdo se han puesto de acuerdo se han puesto de acuerdo claro es como un resumen es una síntesis pero es muy importante esto esta parte es como que me conviene o sea las personas cambiar significa aceptar de que no quiero cambiar porque hay una conveniencia personal hay un beneficio exacto por eso siempre bueno ¿qué es lo que me beneficia? pues seguir pensando en el pasado o sea ¿qué me va a traer de bueno en mi presente en mi futuro? seguir pensando en el pasado y vamos a encontrar que no tenemos respuesta no vamos a encontrar no vamos a encontrar ningún beneficio realmente claro porque ahí sería cambiar la creencia de que lo que va a venir es mejor que lo anterior claro porque pensamos que lo anterior es mejor que lo que tengo ahora exacto cambiar la creencia de que esto bueno lo acepto lo que hablábamos de las etapas y espero algo mejor claro claro pero a veces uno tiene miedo de ir ¿no? entonces podríamos agregar una sexta etapa la que sería si esperamos que va a venir algo mejor entonces podríamos poner que la sexta etapa sería celebrar celebramos el cambio celebramos el cambio claro porque si cambio la creencia y porque la creencia dice el pasado es mejor ¿cierto? y la cambio lo que va a venir va a ser mejor que lo anterior entonces tengo que celebrar entonces la sexta etapa sería celebrar celebrar está muy bien está bonito pasamos al tercer punto claro ahí está cerrar círculos cerrar etapas y capítulos ¿qué nos puedes decir un poquito más para profundizar? como te dije no es decirle adiós al pasado es decirle y vivir mi presente ¿no? respirar y seguir con mi presente ¿no? a veces no no sabemos decirle adiós al pasado es la podemos tomar en cuenta ahí el reto ¿no? que nos dio desde la alumna ¿no? la interna escribirnos de repente a nosotros mismos todo lo que hemos pasado lo que hemos vivido lo que nos lo que nos está afectando ¿no? y qué es lo que queremos en el futuro ¿no? es una buena forma también ¿no? de trabajar para poder decir adiós podríamos trabajar ahí autoafirmaciones hoy soy feliz claro cerrando la etapa porque siempre cuando uno vive en el pasado la felicidad está en lo que me pasó ayer también trabajar una autoafirmación para ir cerrando que lo que ya pasó no lo podemos cambiar y nunca va a ser mejor que lo actual claro ahí también podríamos reeducar al cerebro ¿no? porque el cerebro está acostumbrado a emitir nuevos pensamientos negativos desde por lo que nos ha pasado por nuestras creencias nuestras costumbres nuestras experiencias al comienzo de repente esas autoafirmaciones no tienen sentido ¿no? simplemente no no nos hacemos caso creemos que que hoy día va a ser un día malo pero a la medida que yo vaya de repente diciéndome hoy va a ser un buen día hoy voy a ser feliz hoy va a ir todo bien al comienzo no lo voy a sentir así pero después mi cerebro al estar escuchando esos mensajes solito ¿no? va también a producir pensamientos o ideas positivas claro el famoso sesgo negativo siempre tenemos una tendencia el cerebro tiene esa tendencia que es producto de nuestra evolución a siempre estar en alerta o siempre estar preocupados o siempre estar en una sensación de tensión entonces si yo como tú bien dices reeduco mi cerebro porque las autoafirmaciones es hoy soy feliz hoy todo está bien hoy me está yendo bien mira qué interesante cómo podemos ir cerrando estas etapas la cuarta por favor mira creo que se han copiado creo que acá ha habido se han copiado de ti acá ha habido se han coludido puesto de acuerdo claro porque tiene tiene mucho de cierto con lo que dice perdónate para poder perdonar que a mí me resultó fabuloso esta visión del cambio del perdón porque siempre el perdón lo hemos entendido como que yo te perdono y el perdón debe ser yo me perdono así es primero yo claro ese cambio tan radical en la creencia o sea yo me perdono y a partir de que yo acepto eso cambio el quinto por favor vamos a ver si también está igualito según lo que hemos conversado claro a mí ya ves ahí está vive el duelo hay que preguntarle ahí a Melisa se ha puesto de acuerdo esto también me fascinó bastante porque no estamos acostumbrados a aceptar las emociones las emociones están como negadas o sea si yo por ejemplo si fallece algo tengo que ser fuerte tengo que prestar siempre una dureza y acá pues como tú dices reeducarnos acepta la emoción vive el sufrimiento es parte de la vida no podemos negar y no todo es felicidad lo que también hay es otra creencia que podemos trabajar así es vivir el duelo porque es un aprendizaje todo lo que vivimos y eso nos va a ayudar para el futuro es bueno aceptar que estoy triste que no todo debe ser felicidad no todo debe ser alegrías a veces creemos que la felicidad es color de rosa y que todo debe estar bien que todo debe ser feliz pero la felicidad también radica en aceptar que en la vida hay problemas hay situaciones negativas y que tenemos que enfrentarlas sí o sí claro y que solamente el duelo no se refiere al fallecimiento de una persona sino que el duelo también tiene que ver con cerrar etapas cambiar de trabajo terminar la universidad terminar una relación independizarse aceptar nuevos desafíos la vida es un constante abrir y cerrar puertas así sería no solamente refiriéndose al fallecimiento de una persona exacto sí porque a veces dicen duelo y el duelo es ah murió mi mamá murió mi papá no como tú dices no el terminar un trabajo una ruptura amorosa también no las amistades cuando se pierde la familia las peleas el cambio de casa no ya cuando me casan me tengo que ir a vivir sola entonces podríamos decir que si terminas con tu pareja y pasas el duelo la última etapa sería hay que celebrar obvio hay que celebrar la saltería muy interesante por favor el punto número 6 es una buena recomendación que nos está dejando acá nuestra colega mira agradecer la experiencia o sea lo malo no es malo es aprendizaje exacto aprendemos de lo que nos pasó porque sabemos que más adelante si nos pasa algo similar vamos a decir bueno ya nos ha pasado ya lo hemos vivido y vamos a salir de esto y vamos a seguir adelante como ya lo hice en el momento pero mira como cambia mira como se redefinen varias cosas entonces yo le tendría que decir a Alex en vez de terminar peleado y terminar fastidiado gracias por todo lo que me has enseñado y por eso voy a celebrar en términos de la psicología positiva nuestros amigos de la psicología estamos o en términos de la terapia centrada en soluciones estamos redefiniendo si yo estoy celebrando una ruptura de pareja no es malo simplemente es aprendizaje primero segundo te agradezco por lo que me has enseñado por eso que la relación no funciona pero me dejas la experiencia y por lo que me has enseñado voy a celebrar no contigo sino con otro con otro está muy bien está muy bien no maravilloso porque el agradecimiento no es parte de cerrar el duelo siempre tenemos un sesgo de que estamos acostumbrados a sufrir es como que del sufrimiento se aprende y se agradece creo que ese sería también un cambio de creencia claro sí está muy bien pasamos al punto número 7 ah ya se acabaron nos hemos quedado nos hemos quedado queríamos más puntos pero interesante interesante lo que lo que estás compartiendo vamos a ir a una pausa vamos a dar un receso para que sigan si hay personas que nos quieren preguntar acá nuestra colega Pamela Chávez con gusto va a responder vamos a la pausa vamos a ir a la pausa vamos a ir a la pausa un rellano se prepara para servir a la sociedad para ser buenos profesionales pero sobre todo buenas personas porque más allá hay un peruque con nuestro esfuerzo tiene que ser el mejor continuo Continuamos en nuestro programa Telepsicología con nuestra invitada psicóloga egresada de nuestra casa de estudios Pamela Chávez Romero Pamela, recomendaciones finales ¿Qué les dirías a todas las personas que se han quedado maravilladas con esta entrevista muy bonita hablando de todos estos cambios de esta experiencia de agradecer de celebrar, de vivir las emociones de estar conectados con el presente ¿Qué más nos podrías ampliar? Bien, es importante no tener miedo a lo que viene al futuro porque a veces nuestros cambios o los cambios que no realizamos es por el miedo a lo que pueda venir a lo que se pueda presentar a volver a sufrir lo que ya habíamos pasado entonces es importante perder ese miedo y aceptar que la vida también tiene sus problemas sus situaciones negativas y que sí o sí vamos a tener que afrontarlas en algún momento y sobre todo si hay algo que ya no está en mis manos poder solucionarlos acudir, acudir con los profesionales ir a terapia que nos va a ayudar nos va a ayudar para poder soltar ese pasado porque muchas veces no reconocemos también que tenemos un problema o que estamos afrontando una situación negativa estamos metidos en el problema lo miramos desde adentro no nos damos cuenta y seguimos sufriendo entonces es importante llevar terapia interesante mira, otra creencia tú al inicio hablaste de las creencias irracionales y la creencia irracional sería tienes que asegurar tu futuro claro o la creencia el amor es para siempre y ahora los hechos y la realidad nos muestran que el futuro es incierto lo único que tenemos es el presente o sea, ya no tengo esa creencia del abuelo o de la abuela que dice tienes que asegurar tu futuro tienes que casarte con una persona y que el amor no importa sino que tiene que ser para toda la vida porque tú hablabas del modelo cognitivo-conductual de redefinir estas creencias o sea, el futuro es incierto no lo sé y lo acepto exacto, no hay que entender que no sabemos lo que nos va a pasar de aquí a un minuto o de aquí a dos minutos de repente salgo de mi trabajo y me atropello un carro y me muero sin vivir no, no, no pájaro de mal agüero no, vamos con vamos con no, pero hay que si somos agradecidos mira, si cambiamos el chip somos agradecidos y somos responsables generamos un mejor presente claro estamos de acuerdo de que estas creencias nos determinan o sea, esa creencia de que tienes que tener algo cierto y vivimos en una época de mucha incertidumbre donde lo único que yo tengo control es sobre mi presente lo que yo puedo hacer ahora lo que decía es disfrutar disfrutar el momento disfrutar lo que están viviendo reír salir con las amistades viajar vivir por acá tenemos una pregunta del público déjame revisar sí hice saben ejercicios de mindfulness una practicante para ser más una práctica para ser más consciente del presente tú también recomiendas dentro de tu quehacer profesional la atención plena cuéntanos un poquito la pregunta del público de Elisa ¿Cómo yo puedo estar enfocado? es más estar atento a todas las situaciones que voy viviendo disfrutar el momento desde que entro a la ducha voy sintiendo cómo corre el agua disfrutar que me estoy bañando porque a veces hacemos las cosas en automático nos bañamos y a veces decimos ¿nos echamos el shampoo? o no entonces ir estar atentos a lo que hacemos si me voy a bañar estar atentos a cuando me echo el shampoo cuando me enjabó disfrutar el momento si voy comiendo también a veces comemos tan rápido disfrutar la comida los sabores lo que hay igual salvo a correr estar atento a lo que estoy haciendo estoy corriendo viendo el paisaje respirando ¿no? todo eso eso es lo que podemos estar atento estar atento porque también puedo estar desatento en el futuro porque si estoy en automático todo mira lo que conversamos al inicio el pasado es mejor que ahora y lo que va a venir también va a ser mejor que ahora mira como es la creencia si claro si la redefino lo que ya pasó es mejor que lo que me está pasando ahora y lo que me va a pasar va a ser mejor que lo que me está pasando ahora entonces estamos de acuerdo que la base de la infelicidad es que vivimos en el tiempo pasado futuro y no nos centramos en el presente la pregunta es estar atentos dejar de vivir en automático y dejar de vivir en el pasado así sería podríamos hacer una conclusión importante del tema claro ¿no? y disfrutar disfrutar lo que hacemos hasta de como decía desde que nos levantamos desde que nos bañamos hasta la hora que nos vamos a dormir está perfecto entonces la recomendación de nuestra psicóloga Pamela disfrutar el momento estar conectado con el presente también nos hablaste de la actividad física cuéntanos un poquito cómo eso repercute en soltar el pasado es que cuando estamos mucho en el pasado estamos teniendo muchos pensamientos negativos ¿no? estamos estresados estamos cargados y dejamos de de generar hormonas ¿no? de generar sustancias como las dopaminas las endorfinas ¿no? las oxitocinas serotoninas entonces de forma natural también podemos generar esas sustancias de nuestro cuerpo a través de la actividad física ¿no? este el deporte ¿no? salir a correr bailar hacer este yoga matación ¿no? agradecer todo lo que nos pasa tener gestos amables dormir de 7 a 8 horas ¿no? este también podemos hacer los hobbies ¿no? que esto nos va a generar estas sustancias que nos va a dar bienestar emocional y una persona pues con bienestar emocional va a pensar también en positivo y también va a poder ser capaz de poder este darse cuenta de la situación que está atravesando y ayudaría en el proceso de los cierres del tapas pero mira muy interesante es como que me vuelvo responsable como que si vivo en el pasado lo que pasó es culpa del pasado si vivo en el futuro lo que pasó o lo que va a pasar determina mi comportamiento pero si hago actitud física y me vuelvo me genero autocuidado porque ese y autocuidado significa no puedo cambiar el pasado no sé lo que va a pasar en el futuro lo único que me queda es ser responsable ahora entonces hago ejercicios actividad física me alimento trabajo sobre mis creencias sobre mis pensamientos sobre mis ideas y eso va a generar un mejor tema de autocuidado entiendo que también trabajas mucho el autocuidado con las personas que atiendes así es eso es lo que eso es lo que hacemos generalmente o lo que yo trabajo con el usuario en las primeras sesiones el autocuidado generar mis sustancias que me van a ayudar a estar bien emocionalmente porque a veces viene la primera segunda y tratar de trabajar las técnicas de realización o reestructurar el pensamiento no va a ayudar de nada si es que ellos no se mueven porque a veces creen que vienen acá y después estar echados todo el día en cama se van a recuperar no, tienen que trabajar entonces al comienzo es mis actividades físicas ya por acá nos preguntan por interno ya como pueden acceder a los servicios del centro de salud abrazos sin límites de Víctor Larco cuéntanos un poquito como pueden las personas acceder a estos servicios que se brindan en este centro de salud comunitaria bien los centros de salud mental comunitaria hay uno en cada distrito en Esperanza en Convenio y Florencia aquí en Víctor Larco todos los que deseen asistir generalmente son de la de la misma zona en el mismo distrito de Víctor Larco todos los que tienen CIS las personas que tienen también salud no tienen ningún tipo de seguro pueden asistir a los centros a este centro de salud traer su copia de DNI no si son adultos y una mica y este si son niños y adolescentes traer la copia de DNI del usuario y de la familia o el tutor simplemente algún teléfono de contacto hacen teleconsulta o de todo es presencial es presencial todos los usuarios deben de alguna forma presencial para poder acceder a su la dirección la referencia como llegan al centro de salud la dirección es TARNA 178 buenos aires a la recta de la iglesia de santa rosa no es a dos paralelas de la municipalidad de de Víctor Larco ya entonces yo estoy interesado cualquier persona pregunta por la municipalidad de Víctor Larco y ahí nada más yo puedo acceder a una referencia para llegar al centro de salud todos paraleles hacia atrás entonces cualquier persona puede ir si tiene todo tipo de problemas necesita conversar con alguien necesita entrar a partir de lo que hemos conversado así es todos los todos los problemas de salud mental desde los trastornos de humor trastornos emocionales los intentos de suicidio adicciones también psicosis también recalcar que el servicio es gratuito creo que eso es importante bueno el servicio gratuito para los que tienen pertenecientes al distrito de Víctor Larco los que tienen salud hay un costo de la atención en el servicio ok bueno ya vamos terminando un placer escucharte tenerte en nuestro programa tu recomendación final tu recomendación tus sugerencias en este tema tan importante que nos podrías decir a todos nuestros televidentes a todos nuestros usuarios que también nos siguen en este programa tan interesante de telepsicología vivir en el aquí y en el ahora disfrutar el presente para poder celebrar después nuestro futuro está muy bien agradecerte agradecerte Pamela Chávez muy interesante el tema ya vamos a ir cerrando invitar a todas las personas que nos siguen el otro jueves a las 4 de la tarde un tema sumamente importante el tema es el estrés en pandemia vamos a tener estrategias vamos a conversar sobre este tema del estrés abrazos para todos no gracias gracias a ti Pamela gracias a ti entonces ya te vamos a ir a visitar por allá en tu centro de salud comunitaria aquí los espero bienvenidos listo agradecer a todas las personas que nos siguen ya vamos terminando cerrando invitarlos para nuestro próximo programa y un abrazo para todos y que se cuiden nos vemos hasta el otro jueves y que se cuiden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!